En la hacienda y nosotros vamos a ver, sin límites, traiéndole lo mejor que podamos, como siempre, aquí, cada fin de semana. Queremos hacerle un pequeño paréntesis, un saludo especial, como nos acaban de... Bueno, personalmente me acaban de notificar. Tenemos un gran integrante de la agrupación Gómero, Venus de Aguililla, por allá, un saludo especial. Un aplauso, amigos, vamos a brindarle, ya que son personajes muy grandes en la vida emocional de, bueno, de nosotros, que hemos estado en esas ocasiones, escuchando sus canciones. Y también, perdón, también, amigos, esta siguiente persona me honra presentarlo. Para quien voy a pedir un fuertísimo aplauso también, ya que es integrante de una agrupación que dejó también una estampa musical en todos los corazones, en las almas de nosotros, que nos tocó vivir en aquellos años de los setentas, de los ochenta. Bonitos recuerdos que tenemos. Amigos, les pido un fuertísimo aplauso directamente desde por allá, del cañón de Conchipín, la Zacatecas. ¡Venganle fuerte aplauso, amigos, para Cuco Piñalpando! ¡Buenas noches! Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco, te solté la rienda. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. ¡Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto! ¡Has de querer mirarte en mis ojos claros que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto! ¡Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta, y se abandona todo lo que se ha querido! ¡Como tú traes el agua con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das dolido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, ¡Has de extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo! Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tus llantos Y has dejen el mirarte en mis ojos claros Que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste llanto Te solte la rienda